El presidente municipal de Zapopan, Jalisco, Pablo Lemus compartió el avance en la ciudad con respecto al suministro de gasolina. Asegurando que poco a poco se está dando el abasto en la comunidad. A través de redes sociales Pablo Lemus compartió que hasta el día de hoy del total de estaciones de servicio solo 16 estaciones de servicio cuentan con abastecimiento de gasolina magna y premium, lo cual, según el reporte, podría alcanzar para suministrar automovilistas hasta mediodía. Asimismo, el presidente municipal mencionó que durante el último monitoreo, el pasado 14 de enero, la ciudad reportó un incremento del 4% en las estaciones de abasto, por lo que reiteró que es necesario que aún se mantenga el ahorro en el uso del combustible, con el fin de almacenar el recurso hasta que se regularis. Así lo mencionó Pablo Lemus, los invito a seguir las recomendaciones para ahorrar gasolina, recordemos que en algunos puntos la gasolina se acaba muy rápido. Rápido. Además, el alcalde señaló que la unidad de protección civil y bomberos de Zapopan comparte constantemente el mapa de abasto de combustible en el municipio, con el que las personas podrán revisar cuáles son las estaciones que cuentan con los servicios y aquellas que aún no pueden surtir. Finalmente Pablo Lemus mencionó que en algunos puntos las filas para suministrar combustible llegan a alcanzar hasta 200 vehículos por lo que invitó a ser pacientes ante la escasez, ya que A momento el 72% de las estaciones no está ofreciendo el servicio por no contar con el abastecimiento. Suficiente. Con información de Facebook arroba Pablo Lemus en Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y la neta noticias. Foto. Fernando Carranza García, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba Pablo Lemus en. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!